Aquí nos encontramos con la gente de Cuatro Esquinas y aquí les voy a ir presentando a uno por uno. Este es Gerardo. ¿Vos quién sos? Yo, yo y un negro que tiene un... ...vergo con yo. ¿Vos quién sos? Yo le he guasado pañera con el cuantos. Ya no me caíste bien. ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Le regalé... Le regalé... Ajá, ahí, ajá. Le acción sí. Y habló, y habló. Habló. Ay, no, a vos. Yo no he ni paquete de filmo a vos. Espera, antes te ayudo también. Sí. ¿Y algo, negro? No. ¡Catalina! Pero diga algo, pues, Cata. El mugroso que viene al lado se llama José. Dice algo, pues. Sí. Bueno, ya tienen como antes de llamar, pues. ¿Cómo es que hay llamar, pues? Yo de arriba mato, pero lejos de cáliz...